Y bien, amigo televidente, vamos a abordar otro tema y es que han solicitado la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, justamente, porque al parecer él no está cumpliendo con su mandato, eso es lo que alegan quienes no están de acuerdo con sus últimas acciones. Tenemos más detalles de lo que está pasando en este contexto. Así es, y es que, bueno, se han presentado diferentes inconformidades en contra del Procurador de los Derechos Humanos y es por eso que ahora están pidiendo su destitución. Es el diputado Linares Beltranena específicamente quien está presentando esta denuncia pidiendo que se retire de su cargo al Procurador de los Derechos Humanos. Así es sumamente complicado porque en los últimos meses él ha participado de ciertas manifestaciones en las que la sociedad se ha visto dividida en torno a cuál es entonces su labor como Procurador de los Derechos Humanos, su mandato. Justamente, vean, aquí ya tenemos la carta que presenta el diputado Linares Beltranena. Justamente dice, estimados señores diputados, este viernes 12 de octubre en el Salón de Pasos, justamente a las 10.30 de la mañana, tenemos y presentamos nuestra petición de cese en sus funciones de Augusto Jordán Rodas Andrade como Procurador de los Derechos Humanos. Así es, la carta está firmada por Fernando Linares Beltranena, diputado de la Banca PAN, quien hace la solicitud directa. Y es que recordemos, Nancy, de que el Procurador Odi ha sido bastante controversial, ya que han habido diferentes actividades en las que muchas personas dicen que debe de estar y otras en las que también debiera de estar, pero en las que su ausencia ha sido bastante notoria. Así es, entonces, esto es lo que justamente conlleva al diputado Linares Beltranena a presentar de forma oficial su inconformidad con el trabajo de Jordán Rodas. Tenemos aquí entonces ya el comunicado, estaremos abordando, han presentado ya hace incluso varios meses amparos ante la CC de la posible destitución del Procurador Don Jordán Rodas. Así, en este mes de octubre se reitera, se activa este intento de destituirle. Justamente tenemos estos detalles, vamos a dar de nueva cuenta de lectura a la carta que llega en Jacqueline, porque para que ustedes allá en casa pues vayan poniéndose más en contexto de la información. Así es, la carta dice lo siguiente, este viernes 12 de octubre en el Salón de Pasos Perdidos a las 10.30 am presentaremos nuestra petición de CC en sus funciones de Augusto Jordán Rodas Andrade como Procurador de los Derechos Humanos, con base en 20 hechos señalados como faltas a la Constitución, a la ley y en algunos casos enmarcó su conducta en actos delictivos. Le invitamos a acompañarnos. En 10 minutos sería entonces ya, nosotros vamos a estarle dando seguimiento para la presentación oficial de esta denuncia que están presentando los congresistas.